No, oíste, eras harta plata, pero no tienes algo que tú tienes, oíste, y es que cantas con el alma. Recuerda que las canciones y las flores son amores, así que cántale desde ahí, cántale para que veas tú. Eso, amame. Y en tanto tiempo, buscando mi fortuna, ya la he encontrado de una forma especial. Señores, ya, tú te haces una barrilla cantona, espérate, ¿cómo es? Eso es una locura, que como te quiero, no he querido jamás. No, 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 no. No se me ocurre nada en este momento, esa mujer no va, no hace nada. Ya te dije que yo le tengo la punida.